Para el chido y el toco Y todo lo verdad Que no se nos vayan ¡Dale! 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 ¡Cumbia buena! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuatro bandas de San Pedrito en Alto! ¡Cuatro sub-13! ¡Venga, Lenguel, Lupe y Eneo! ¡Vale, Chas! ¡Cerre! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Cumbia buena! ¡Dilleroca! ¡Esa noche no la mano de esta boca! ¡Y siete bolichas! ¡Las chamangas lo suban! ¡La banda burra! ¡Feliz aniversario! ¡Los poquitos de las 59! ¡Taluca, cachorra, lupa, lupa! ¡Y amigo Tío Gosele, Asioglasia! ¡Y a Macri, dos, L, de Luzer! ¡Todo la mano de esta verga! ¡Vale, Chas! ¡Vale, Chas! ¡Esa noche ya presentes! ¡Los pequeños desintores! ¡Niños Frente K! ¡Tanquitos Megatron! ¡Todo los interactivos! ¡Chemaya! ¡Hermano López! ¡Todo la mano de este lugar! ¡Y con quién? ¡Hermano López! ¡Hermano López! ¡Hermano López! ¡Hermano López! ¡Tanquitos! ¡Hay que ir y Rodrigo! ¡Todo la mano de esta unión americana! ¡Hermano López! ¡Pimborros! ¡Tapachito en alto contigo de Reyes! ¡Y con la verdad! 8-2, 8-2, 8-2 8-2, 8-2, 8-2, 8-2, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 9-3, 9-3, 9-3, 9-3, 10-3, 9-3, 10-3, 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 10-3 La música y el sabor de Dios Reyes Hazte esta paluca Constellación 82 Juancito Palma Básilas Abrazos Venga esta noche Constellación 82 Tú quieres más que me mande un saludo El famoso Cruz El famoso Ale 58 Y el famoso Melón Vimos HD El Felicidad Amor Maris Tiene que Tigo en el rey Una vez más desde Los Lobos Centro La vieja escuela Únicos y regorositos La banda de antaño Malditos Miseriosos La pura banda Sony Rockers La repolla Pikachu El solete El mar Eric Mesa y El Betito Omar Plus Es mi bancito Cris y el rey Pañitoya Chagelo Y no guarda el remix de Guerrerito el famoso Toño Y todos los que faltaron Malditos Miseriosos Vácila Senta Productions esta noche Estamos de pieza Vácila Unida Reyes Sonidos De la Fernanera 82 ¡De año enicks de Entrepreneursal! ¡Dañense por el famoso Cochecito! Que ya viene llegado ¡Felicidades! ¡Vento, bueno, por él! ¡De año enicks dealtung! ¡Een la música y el op presente! ¡Darcis 8, 2, 8, 5, 13! ¡Cállenseñense por el volo ¡Canóvel! ¡Es una que más para las manos! que no se acompaña van los chicos cumbia buena para Cary toda la banda ya nos vemos en Torinca en noviembre esta brasa ven esa noche para mi hermano el paquito Santos aquí en Tunes hasta que yo soy muchos son pequeños y antes ven de Zaragoza porque se bailen se gozan y toda la banda 8-2 8-2 8-2 no te lo salen de otro lado Panuquita la Bella Panuquita la Bella la banda burra te apagas no subas Tukiceta Productions esta noche Tukiceta Productions y lo cumplió un día un día bueno daño 7-14 chicos malos que ya están una de las cumbia buenas que le creemos En la banda de alto nivel Que nos acompaña en esta noche Uriel Reyes Sonido Constelación 82 En esta noche para toda la banda de alto nivel Que hoy se encuentra presente En esta noche súper especial Para toda la banda que hoy nos acompaña Hoy tenemos más música, más amor Que le queremos dedicar a toda la banda de alto nivel Que está con nosotros